En la Casa del Pescador, el Programa Nacional de Alimentación Caliwarma comenzó la entrega de 30 toneladas de alimentos para la población vulnerable, donación que fue gracias al trabajo articulado con la Gerencia de Desarrollo Social de la Comuna Ayarinense. Como se sabe, Ucayali es una de las regiones que sufre el flagelo de la anemia y desnutrición entre la población infantil, por lo que las autoridades tienen que paliar y trabajar para disminuir las cifras, que debido a la pandemia no han disminuido. Entre los alimentos recibidos se encuentran aceite vegetal, frijol, lenteja, arroz, azúcar, latas de conserva de pescado, entre otros. Paulina Carrasco de la Gerencia de Desarrollo Social se mostró feliz por el éxito de las gestiones desarrolladas conjuntamente con Piero Valdivieso, subgerente de dicha área, que permitió recoger las constantes solicitudes de la población, ahora se podrá atender a la población más vulnerable e informó que el reparto se hará de acuerdo al cronograma establecido. Estamos muy contentos, nos encontramos ahorita en la Casa del Pescador con una gran noticia, recibiendo ya las donaciones de Cali Warma para la municipalidad, con la única finalidad que la población que más lo necesita sea beneficiado. Es un trabajo conjunto que viene trabajando la gestión social con la subgerencia y la gerencia de desarrollo social. Estamos recibiendo 30 toneladas de alimentos para la población vulnerable. Bueno, tenemos un cronograma ya establecidos en conjunto. La finalidad lo que tiene es, ya que nosotros como distrito estamos ahorita con bajo de anemia, viendo todo esto, hemos hecho un llamado a Cali Warma y de esa manera ser un puente mediante la municipalidad para poder llegar a la gente más necesitada. Agradecer nuevamente a Cali Warma por el apoyo que nos brinda, por ser un nexo nosotros y al mismo tiempo también a los trabajadores que vienen desde allá desde muy temprano. Estoy muy contenta y agradecida, no más que todo a Dios. ¿Qué más puedo decir? Es parte de la gestión que realmente se viene desarrollando de la señorita alcaldesa.